Es frente a la explanada principal de Real de 14 que se alquilan los servicios de paseo en Willys por la Sierra de 14, visitando una mina abandonada, una antigua estación de tren y un lugar donde se puede ver el peyote en su hábitat natural. Los Jeep Willys, vehículos 4x4, fueron producidos en Estados Unidos durante 1946 a 1964, aunque la producción en Argentina y Brasil continuó hasta 1970 y 1977, respectivamente. Estos vehículos que hoy día decoran el panorama de la Sierra de 14 tienen una capacidad aproximada para 14 personas distribuidas en el interior del vehículo y en el toldo del mismo. El recorrido es de aproximadamente tres horas. Los Willys, vagonetas estadounidenses, fueron creadas para el uso del ejército en tiempos de guerra. A México llegaron en los años 50, primeramente para ser utilizados por Pemex y más tarde introducidos en la Sierra de 14 para uso particular y para transportar a los peregrinos de la estación de tren 14 a Real de 14. Actualmente su mayor utilidad es turística. Cuando se encuentran dos Willys en el camino, el que baja se pega hacia su izquierda pues tiene mejor visión de la orilla, mientras el que sube ve mejor el camino pegado a la pared evitando piedras puntiagudas. Nuestra primer parada fue en un lugar del semidesierto potosino para conocer el peyote. El macho se caracteriza por cambiar cinco gajos, la hembra es de sección adelante y el brujo es un ocultiagudo negro que se encuentra lo que son en la falda del terro. Esa es la forma correcta de cortar el peyote en los manos, así como esos, solamente es cortar la pura cabecita, lo puro verde, arroz de suelo, se le quita la pelusa, se lava y así nada más se come. Después de 40, este peyote pues ya está entendido de extinción y es un delito federal, cortarlo, transportarlo y consumirlo, porque te anda muchísimo en su frente. El peyote pues le pertenece a los lecholes, los lecholes pertenecen a lo que es el cerro alquemado. El cerro alquemado viene siendo de este cerro puntiagudo al que está a su derecha, al más alto. Esa no va a ser los misiones territoriales. Es decir, caminando desde Nayarit, Jalisco, Guadalajara, recolectando el peyote por todo ese cerro que está de abajo, para después subir a lo que es el cerro alquemado y hacer lo que son sus rituales. Para ellos es una cactese sagrada que les quita el ámbra en la silla y el cansancio y ahora lo utilizan para hacer lo que son sus ceremonias. En sus propiedades. ¡Suscríbete al canal! Nuestra siguiente parada fue en la antigua estación de tren de 14, a la cual llegamos sentados en el toldo del Willy que nos dio el paseo. La estación 14 fue inaugurada en 1888 y funcionaba como paradero de pasajeros. Actualmente solo se pueden ver trenes de carga. En temporadas de fiesta, la mayoría de los peregrinos que venían a ver a San Francisco de Asís lo hacían por tren y después tomaban los wheelies que los llevaban a los poblados o comunidades de 14. Otros pagaban la manda con la caminata desde la estación a través desde el camino de los arrepentidos hacia Real. El regreso del recorrido lo continuamos en el toldo del Willy, ya que se puede ir turnando con los demás pasajeros para ir al exterior del vehículo. Aunque algunas personas prefieren ir dentro de la vagoneta, pues los acantilados de la sierra causan cierto temor desde esta posición. Aunque ir arriba del Willy es una experiencia que se debe disfrutar en Real de 14. Sí. Nuestra última parada fue en el socavón de Purísima, el antiguo hacienda de beneficio donde se fundían los metales de la mina. Algunas de las ruinas pertenecían a las casas de los trabajadores y en el lugar se puede observar el horno, la bodega, la capilla y una torre decorada, además de la entrada a la mina, que ahora está clausurada y que se conectaba con el túnel hogarrio. En este lugar el recorrido fue breve y muy apresurado, realmente fue muy poco el tiempo que nos dieron para visitar el lugar, lo cual debe mejorar en el paseo en Willis. Se amaneció para llegar a este lugar, al lado hasta otra puestita y una reja, ahí era la tienda de rayos donde se les pagaba a los mineros, a los mineros se les pagaba con ropa y despenta. El regreso a Real de 14 lo hicimos dentro de la cabina del conductor para dar oportunidad a otras personas de viajar en el toldo del Willy. En general el paseo en Willis de Real de 14 es bueno e interesante y viajar sobre el vehículo en el toldo le da cierto grado de paseo extremo. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si visitan Real de Catorce, no dejen pasar la oportunidad de tomar un paseo en Willis por la Sierra de Catorce.